Música 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 Hola a todos, yo soy Tini Roblox y en el video En Chipotle Amitos Amitos Amitos, este es un jueguito de buen evento Amitos, pues yo ya acabo de conseguir Los accesorios, no me puedo reiniciar Así que ahorita los veo, amitos, para mostrarles Lo que acabo de ganar Amitos, ya estamos con el outfit para mostrar Bueno, le vamos a dar a claim A todo, amitos Miren, amitos Ahí están saltando las emblemas Hay que darle muchas veces porque a veces No se, no se quiere, amitos A ver este Pero, amitos Miren Que me ha pasado Bueno, amitos, vamos a hacer una partita de esto Me voy a colocar el outfit de este, amitos Ah, es cierto, amitos, faltaba un premio Este Guaguaca Estoy con un outfit de amitos así que me lo voy a quitar No Miren, es como un tipo de yo-yo, ¿no? Miren, es como un tipo de yo-yo, ¿no? Aurífono de guacamole Ok, amitos Vamos a comenzar con nuestro informe Y le dan aquí a hablar Y aquí les explica, amitos Pero bueno, de momento yo les voy a explicar Y pues aquí Nos dice que quiere arroz blanco Le damos un click Y lo ponemos aquí Y así con lo demás Estas son las carnitas, amitos Amitos Hay como mucho lo mismo Y aquí le dan a las flechitas de su teclado Que son, este... Derecha, izquierda y arriba, amitos Solo esa, de ahí, no es para abajo, amitos Y bueno, ahorita voy a salir de aquí, amitos Ya que no me quiero entretener mucho Ya que esto es algo cortito nomás Y bueno, pues necesitan llegar a 37 burritos Bueno, en realidad no 37 Solo que yo acabo de llegar a 37 Ya que no estaba segura, amitos Y es que todo eso se tenía que llegar Y amitos, pueden comprarse cositas por aquí Miren, de 10 mil Solo que esto está súper caro, amitos Así que si quieren, ustedes pueden ponerse a ahorrar en este jueguito Y ahí, amitos Y ahí, amitos Bueno, aquí... Eso solo me dice, amitos Eso solo me dice, amitos Pero bueno, pues Si ustedes se quedan mucho tiempo en el juego Ya van a... Ya van a entender ¡Oh! Lo que les estoy diciendo, amitos Y bueno, amitos Espero que les den un saldito de mi like Y se den un saldito Chau Ah, y aquí, amitos Pueden comprarse uniformes Por si no les convence al que tienen el tos A ver, yo me voy a comprar este ¡Miren! Chau Chau Chapeco Chau Chau